Magia, 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 magia Magia da apreciar cada día y tu momento Magia manifestar la alegría y sentimiento Y ni más que tu turbulencia, tu esperanza, tu nevo fe Magia de confianza, con tu nos lo postupere Magia de Pascón, también otro bandaje en pantalla Famiya unikers, bongolus, bonita, ya me findi Magia de Pascón Magia de Pascón Magia de Pascón Magia de Pascón Feliz anoche televidente, buen veneno a Magia de Pascón Un bon simán naturende, a veces ya luna Para nuestra más con placer, a la noche Papá y 13, Pablo Otra edición de Magia de Pascón Nomás con un placer Para estar aquí en la I&U Boutique Camina con nuestra VIII 13 Un programa llenado de moda, ambiente, sección Que van a tener que ver algo súper nice hoy en la noche Junto conmigo, chamara la belleza del programa Chamara, buena noche Feliz anoche, feliz anoche Feliz anoche en acá donde vos Y manera siempre, nos permite Que hoy en la noche nos va a dar una mejor recomendación Nos va a tener los artistas, invitados también Y manera siempre, el ambiente que nos pone en cada hogar Uno que va a portar Y acá, para nosotros tenemos los penúltimos imán de Magia de Pascón Nos vamos a decir, a cada minuto, cada hora, cada segundo El programa nos vamos a presentar Para nosotros ya Tenemos el último imán, otro imán de último imán Cabá de Magia de Pascón La vais súper elegir Un temporada súper exitoso Para nuestro tour de Magia de Pascón Un temporada diferente Nos vamos a dar una magia diferente Camina con nosotros, combina el estudio Con los comerciantes Por cierto, hoy en la I&U Boutique Nos vamos a ir a la I&U Boutique Y manera siempre, aquí rato, nos va a tener un show de moda Tanto mucho, como adulto, nos va a tener diferentes En fin, tú le sacas y hobby más Aquí rato, nos va a dar un buen detalle Bueno, la que nos llama Buonoche de viajar Na Karen, cuando estamos junto con nosotros Buonoche, para seguir aquí Saludar a nuestro televidente Y a la vez, dar un preámbulo ¿Qué es lo que va a ir a aquí rato? Karen, Buonoche, ¿cómo te va? Bueno, Buonoche, Ivo, Buonoche, Chomara Televidente, en el canal de Estrellas Y también estamos con nuestra red social Para nosotros está más un placer Y tener vosotros un viaje más De parte de I&U Boutique, Chutique Y también de I&U Kets Muchas gracias por estar un viaje más con nosotros aquí Bueno, lo cual, pues, en la iglesia de viajar Está un poco diferente Que todo el otro año Ya que es una que nos espera un poco menos lujo Menos bling, menos sequins Nos asegúren que no tenemos Para fin de año Que fiesta tiene Si tiene fiesta de Pascua, no tiene Año nuevo Así, aquí nos va a tener algo Un poco más casual, diferente Y también, a la noche Nos va a mostrar vos un Con una marca de zapato nuevo Que nos va a tener Que nos va a tener Año nuevo Y ahora que nos va a tener Año nuevo Que nos va a tener Que nos va a tener Año nuevo Que nos va a tener Año nuevo Claro, como nos va a tener Año nuevo Que nos va a tener Año nuevo Para no solamente Año nuevo Pero para Año nuevo Para que nos va a tener Año nuevo Muy bonito Correcto Si nos va a tener Año nuevo De parte de Kets Nos tiene De Baby Tengo Just 4 años Mami Papi 13 años Fue Real mucho Hombre Nos está Un día El lugar Que tiene Oshkosh Bigot Que nos va a tener Un día Dos en línea Europeo Tremendo calidad De paña Y Tinturco Así De casual Tico Elegante Fantástico Gracias por ti Nos, Karen Gusta Welcome Samper Super Xumana Aquí rato Nos va a tener Un show de moda Pero para ahora Aquí Nos va a tener Un consejo Buen mensaje Aquí rato Preparamos Para un metano De fácil De comisar Queda conos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gaita! 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 está posible o también aquí no está piqué articulando como que harán el valor super super económico poco cartera y no está lo reno está hacia un que pavo y vos por ibe se ponen de más grande un baby un joven turno cualco abomecer fabiuti aquí en ana blanco me esterda y del evidente no está continuando con más aquí por diaya new boutique magia de pascó a ver vivi directo nos quedó acordado va a volar a share nos live streaming entonces una cosa arriba facebook nos está transmitiendo arriba página de tele arroba vaya un rato arriba en facebook page de tele arroba like share live streaming baturbo france también mira magia de pascó vivo y directo aquí por di calalú plaza o no cuando están ahí en un boutique ahora que no se va con música pasó magia sin música no da magia nos tiene jeffro martínez que está junto con nosotros hoy en noche pues tiene que presentar su tremenda canción manera que nos explica acá va a no está en la location pero nos música está en el estudio de tele arroba canal de estrellas siguientemente nos va a pasar para gizzián martínez que te va a presentar su canción ahora en ocho para nosotros hasta aquí disfruta de nos promet canción de magia de pascó estrellas y pascó está brillando allá del cielo ángano en torta cantando o verde agua nuevo no falta mucho pa ella cada día diño dios van cantando en coro a su voz a vos a vos a vos a vos a vos a vos a María junto a una rodilla contentando el niño eres salvador ángano cantando Cristo a nace a ver me gusta lo humilde guagador mamá y mire me gustaチro black a 576 asimato tu ruhuminde yaise breve Guardador de carne, amén, visitele Alegría, reina de esta libres ya Por eso es reina, mago, amén, adore Somos de María, junto a una rodilla Conténtame, niño, eres salvador Andan a cantando, Cristo nació, güey Me gusta la humilde, cuando adornan a la vida Miri dentro del cielo, de la más allá, güey Andan a cantando, de la más allá, güey Andan a cantando, de la más allá, güey Miri dentro del cielo, de la más allá, güey Andan a cantando, de la más allá, güey Y de Dios, ay tú, tú, de la más allá, güey Que alegría, reina de esta libres ya Y de Dios, de la más allá, güey Salvador, de la más allá, güey Ay tú, tú, de la más allá, güey Y alegría, te reina, güey Y de Dios, de la más allá, güey Salvador, de la más allá, güey Ay tú, tú, de la más allá, güey Miri dentro del cielo, de la más allá, güey Andan a cantando, de la más allá, güey Y de Dios, de la más allá, güey Salvador, de la más allá, güey Ay tú, tú, de la más allá, güey Que alegría, te reina, güey Y de Dios, de la más allá, güey Salvador, de la más allá, güey Ay tú, 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 de la más allá, güey San José y María Juntos un maravilla Contéctame niño Eres salvador Ándala cantando Cristo, andas y a ver Vengustalo, virre Guardadona, amada y mire El anas y a ver 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 Ay, tú, tú El anas y a ver Y nos ha continuado con mucho más Habla de un magia diferente Un magia que nos está inspirado Un magia con los que trae ser fe y esperanza Y en el momento en aquí nos pasa para una sección de arte con Lía Maldonado y Akirato nos está back. Preparamos la tanda de Fashion Show está Akirato. Máfia, 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 máfia El anas y a ver 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 Cuál nos está bajando así Nos está bajando así limpi Y después con un esponso moja Nos está suave así Cheque si tu camisa está Liza, bonita Para ir por seca Y para ir para la torno Nos está bajando Y nos tiene un bonito ornament para regalar, cual es turista que te gusta más o que opinas de nuestro local, te piden para ir a afu, para una amistad o un cerco. Si te interesa cualquier figura, cualquier diseño, contacte Creative Hands by Lia, el teléfono 736-8281. Mágica de Páscoa 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 a cera, día 4 de dezembro Jesúsor y Mardugá para aquí, para sobre grabación está en CIMA aquí CIMA aquí grabación está comenzando día 12 de dezembro para contestar a su pregunta y también para el televidente lanzar, grabación está tomando lugar en Arroba TV en estudio de Arroba TV que está grabando y después está presentando el festival está tomando lugar día 28 y 29 de dezembro virtualmente en el canal de televisión y en la radio aceptar y invitación para transmitir el festival aquí con esa actividad está en la onda que no sabemos bien que campaña que está dando el challenge ok, ¿qué es eso? esa actividad está en la campaña que nos motiva la comunidad para poder vivir con lo que está cantando participando, que nos gusta para estar aquí y participando también sentir el calor con la gente de un público con la gente de un público que está apoyando para todo esto aquí nos traje un jingle nos traje un videoclip todo para lo que está para nos promover el festival y también vista Danki para lo que está parte de Danki nos va a dar el videoclip aquí que después nos va a elaborar y va a dar ¿pero cómo está el ganador ahora? correcto lo siguiente es que lo que a nosotros como familia está en la casa es jurado también es jurado también estar sentado en un estudio con un big screen donde se juzga via ESE lo que está en el maestro de ceremonia si está en vivo entonces no si también ¿cuánto dice? correcto entonces no se va a dar el público no se va a mandar para el trato el cine para el trato no se va a salir de la producción para nos mirar y la comunidad con no se va a gustar el festival de virtual en aquí entonces ¿cómo está aquí? ya sabrá está comenzando a grabar correcto ya sabrá ya nos está comenzando a grabar con un total de nueve bandas que también participan en festivales infantiles juveniles y adultos fantástico sé que me conozco no te quedan sin los festivales de la ciudad ¡dán que Dios! ¡santo es creativo! pero pues aquí también nos tiene Aaron una presentación que vosotros nos traje que nos menciona el video aquí en la grabar que nos estábamos aquí para que nos disfruta de aquí me agradezco a Aaron por acompañarme para que nos damos de una buena noticia que sí en festivales pero virtual seguro que sí pero sí nos metemos en el año 2021 con el calor rubiano y el calor de nos damos que bendición y esperanza con tus cosas con Dios poder otro año está bueno seguro que sí ¡bampe video! ¡chirá todo nuestro back! ¡chirá todo nuestro back! ¡chirá todo nuestro back! ¡chirá todo nuestro back! Al joven hoy, por cierto, que después nos va a estar sacando ganador, de una manera que va a escuchar. Ahora aquí no hay más de nuestros artistas, para sobre la magia de Páscoa, nuestro ambiente aquí, nos está llegando cerca, más cerca de la fecha de nacimiento de Inésus. Y nos gusta, está esencial. Y no hay más de nuestros artistas, Martín está con nosotros, y aquí va a escuchar la parte de aquí, una bonita canción de Páscoa. ¿Qué te inspira? ¡Gracias! 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 Y nos estamos esperando a más en la освentad de la noche de Imagen de Páscoa, aquí por esta Brand её Boutique. army con gente, la convertir nos vamos a disojarar, No hay un camino, pero nos tenemos en dos partes de Modo Show. Y acá vamos a dar un sneak peek de todas las modelos muy bonitas para aquí en el Rey Club. Para el show de todas las páginas. Soy más modelo, ¿no? ¿Viste yo? ¿Así, no? ¡Yes! Aquí rato, en dos partes de Modo Show, aquí en Maja de Pascua. Queda con nosotros, nos estábamos en el break. Ya nos estábamos en mucho más. Ahora vamos a ver por el INU Boutique. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 You take from... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 delante del centro del barrio Tanchileander, nos ha abrido ya luna, para ya sabra, de nueve primavera, tengo ocho horas de anoche. Fantástico, y así también nos agradece a vosotros. Y tú eres modelo, ¿no? Que acompañarnos, ¿sabes anoche? Tanto chiquitina, como también edamona. Hopi, danke, Karina. Gracias a vosotros. Televidente, pasó un feliz anoche. Durumidushi, me delegaba con Jonathan Cruz, no le hubi dado ya ranzón. Nuevo, no stay back en otra edición de Magia de Pasco. Buenas noches, Turiente. Dios bendicionado y poco a poco, nos está más cerca de la celebración, más nacimiento de niño Jesús con la Pascua. Y un par de ediciones son más a queda de Magia. Un par solo que ven disfrutados de cada unidad. Paso un buen ocho, te llevan son. Temporada do shipo, poco, poco, no soba y trenta. Tempo de gozo, hopi, quer celebrar. Pero otro, no puede ser. Otro, no puede ser. Otra, no puede ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces obviamente que tiene un efecto ripple para todos. Así que creo que es un muy relativo de la película. Porque mucha gente vive en familias o están tratando de crear familias. Así que creo que la gente va a relacionar con eso. Y también, como un grupo y como una comunidad, estamos en un momento de cambiar, donde todos tenemos que adaptar con esta pandemia. Y creo que es relativo en esa manera. Es que hay siempre... Hay siempre la dificultad y la hard part en cambio, pero también hay gran crecimiento y posibilidades también. El Espanyol de Cuidado Un día que genera la felicidad de los niños. ya está listo una lousy de día. Help me, no me! Un día que brindes joyos con niños todos los mundos. Y eso nunca importa. No exactamente a ver. Yo me pienso que realmente disfruten estos peligrosos peligrosos. Si... Pues, yo... Ya. Again, The Christmas Chronicles 2 Is streaming exclusively on Netflix It's rated PG Coming to selected theaters And video on demand December 25th Tom Hanks stars In News of the World Here's a special look inside I love listening to a great story As much as I like telling one And that's why I was so excited About playing Kid He is a storyteller He is driven Emotional He is noble He is moved by The pursuit of the truth Good evening ladies and gentlemen My name is Captain Jefferson Kyle Kidd And I'm here tonight to bring you all the news From across this great world of ours News of the World Takes place in the shadow of the Civil War's end There is defeat There is strife and anger These are difficult times And maybe just for tonight We can escape our troubles And hear the great changes That are happening out there Because of the war Kid came back to having nothing left Reading the news Gave him a purpose He got up He collected the stories He delivered a reading And then he moved on to the next town Then along comes Johanna This kidnapee Hey I'm not gonna hurt you Friend You can't stay out of here Come here She has no idea Who her family is The Kiowa took you When they attacked your family Her mother, father and sister Were well they passed Burdened by his own decency As a kid Is gonna have to return her To a family And this coming from a man Who has lost any semblance Of what a family is Right there is a horse Horse Captain Make no mistake Captain Captain How much you want for her? This child is not for sale They don't want her honey They want you Johanna Where are you? Kid goes through Something that saves him As much as He saved Johanna Captain Why are you doing this? She needs new memories She gave him a true purpose His real message is When you have love in your life It will be alright That's what all great stories are It's just pure love For another human being She's one of us now And I'm taking her home Again News of the World Is opening Christmas Day It's rated PG-13 And when Talking Pictures Comes back The voices behind Your favorite animated characters Speak up We'll be right back I'm Annette Savarela With Pia Anderson Moss Hoyt Utah's leading entertainment law firm Serving clients nationwide We provide solid, attentive representation Focusing on minimizing risk Reducing cost And protecting the reputation And privacy of our clients Our goal is to provide you With the legal representation You need to make the right decisions And to protect you And your creative works Call or email me For a free consultation Have cash flow and debt issues Made it difficult to make car, home, and credit card payments Despite your best efforts And are you facing foreclosure or repossession? The law offices of Paul J. Toscano Understand that sometimes it's hard To make ends meet in today's economy And can help you in reducing or eliminating debt Protecting assets And preventing creditor harassment And can provide you with experienced Diligent On-your-side representation Call or email us today To schedule a free confidential consultation Millions of people are losing their dental coverage every year Or can't afford dental care due to the high cost Just a simple cleaning can cost over $100 But there is an answer TDA For about $1 a day Total Dental Administrators Covers over 200 dental procedures Whether you're an individual A family Self-employed Or retired TDA has a plan that's right for you Starting about $1 a day So call or click for your free information kit And see how affordable dental health can be It takes less than one minute to find out If you may have prediabetes You can do it here But you probably won't You're busy Kids Work Show coming back in 48 seconds So let's do this now Hold up one finger if you're a man Women Zero Three more fingers if you're over 60 Two over 50 One over 40 If you're not sure Keep in mind you're sitting on a couch right now So one more finger if you're not very active One finger if yes Zero if no One yes Zero no Next Find the body type that looks most like you And hold up that many fingers While I look around awkwardly And that's it If you're holding up five fingers or more You probably have prediabetes Sorry to be so blunt But hey You're busy Just go to the site Hi everybody and welcome back to Talking Pictures I'm Tony Toscano Well you've heard their voices a thousand times As they put the words in the mouths of your favorite animated characters From the Animaniacs now on Hulu To the Powerpuff Girls and even My Little Pony Jess Harnell and Tara Strong are at the top of their craft This tablet contains the sum of all human knowledge All human knowledge in one easy to swallow tablet Quantum mechanics Quinoa wraps Queen Bey We've missed so much I am so happy that the Animaniacs are finding a brand new life on Hulu Me too This is really exciting stuff It couldn't be more exciting We couldn't be happier about it You know I was happy to have had the chance to do it the first time So to have the chance to do it twice Is like a really really big bonus You know It's You know And are we learning anything new about Wacko? I mean Really the character development in this is just nutty Well you know The best things in life you hope never change And he hasn't changed too much I mean I think that the primary difference Between the new Animaniacs and the old Animaniacs Tony Is that it's the same characters you know and love With a fresh coat of paint But most important Most importantly A whole new list of situations To go through and deal with and poke fun at That didn't exist in the 90s If that makes sense Yeah but plus You know Everybody that works on this From the animators To the production team To the voices I mean you know all these guys pretty well Of course We're like family you know And that's the really nice thing about it You know You hear that said a lot in show business And sometimes I hate to say it Because it sounds cliched And it's like you know A lot of sitcoms or TV shows Say oh we're a family And meanwhile they really want to kill each other Behind the scenes This is nothing like that And I hope it's not like that For those other folks either But we've you know We've been to each other's weddings And we've helped each other Through health issues And through life issues And of course You know we've all been blessed To work on so much stuff Since the first Animaniacs That you know It was never much time Before we saw each other On some other cartoon Or at a con Where we meet great people Like you you know You know But the other side Of what you do You know And I was just talking With Tara Strong About this a couple of days ago You know You're singers as well And musicians And that to me Is really really interesting It's a sweet thing Because I think And I hear A lot of rhythms And cadences In the voices that you do Oh absolutely You relate it to music You know I mean That also helps to be A good impressionist Because when I'm asked To do a voice match As somebody I try to figure out The music in their voice And that way It makes it easier To imitate them You do so much I mean You're a Transformer You're a Decepticon You're a You know An Animaniac I'm a crack bandicoot You know Whatever Whatever the shoe Need to be filled I will hopefully Try to fill it And you know You said something That's absolutely accurate Tony I think that Some of the most Talented people In the world Are the top tier Voice over actors Because man They can come in And play Ten distinctly Different characters In 15 minutes None of whom Sound the same And all of whom Are believable as characters And a lot of them Can sing too So you know They are We're like The quiet You know Behind the Man